La última sesión del Consejo Regional de Tarapacá, CORE, sesionó en la sala multiuso en nuestra ciudad de Pozo del Monte, con el fin de tratar el tema de la seguridad, que en nuestra zona ha estado un poco alejado de las islas oficiales, debido al incremento sostenido de delitos en diversos sectores de la comuna y en el resto de la provincia del Tamarugal. Muchos vecinos han sostenido en innumerables veces que el Tamarugal, el crimen y la violencia, está condicionando nuestras decisiones diarias, que nos condiciona donde vivimos, por donde transitamos, por donde invertimos y que hacemos o dejamos de hacer cada fin de semana, es decir, afecta nuestra vida diaria y nuestro bienestar. Bueno, primero decir que la preocupación del alcalde que tiene con respecto a la seguridad ciudadana de su comuna, que es bastante amplia, nos llevó a hacer esta sesión de consejo acá respecto a la seguridad ciudadana. Se han tomado nota de todas las inquietudes de los pobladores, especialmente de las juntas vecinales y de las uniones comunales, para recabar información. Yo quiero aprovechar de agradecer también a todas las autoridades que asistieron, porque de esa manera podríamos seguir avanzando en el combate del narcotráfico y la delincuencia. Así que, muy provelloso, vamos a seguir en esto, no va a ser la primera vez que vamos a estar para ir haciendo el seguimiento de lo que ha significado esta reunión acá en Pozo Almonte. La verdad que me tocó ser un poco el pesado de la reunión, porque efectivamente no comparto para nada esa sensación de que las cosas mejoran. Yo creo que la delincuencia, particularmente lo que sucede en la tirana, lo que está pasando en sectores de Pozo Almonte y la provincia de Tamarugal, es bastante compleja. Yo creo que hay una labor deficiente por parte de la gobernación provincial. Lo he señalado como tal respecto a la coordinación de los servicios en esto. Si yo escuchara al fiscal, si escuchara al defensor, si escuchara al carabinero, a la PDI, la verdad que me quedo muy tranquilo y puedo dejar abierta mi casa. Pero eso no es así. La realidad de los números muchas veces no interpreta lo que está sucediendo realmente en la comunidad. Por lo tanto, yo siento, y un poco es el esfuerzo, es que a ponernos un poco más la camiseta respecto de las iniciativas que se tienen que presentar. Aquí falta financiamiento, no solamente en la dotación, sino que faltan vehículos de carabineros, falta iluminación, falta mejorar también los espacios públicos en punto de vista de la seguridad con cámaras de seguridad. Es decir, tenemos tantas inquietudes y la verdad que esas inquietudes no fueron levantadas en la reunión, salvo el alcalde de Pozo que estuvo presente y una representante de PICA que a mí me parece lamentable. Es un poco difícil el querer avanzar cuando hay poco compromiso por parte de los municipios. Guara no estuvo presente, no estuvo presente Camilla, no estuvo presente Golchanes. Eso quiere decir que no le falta recursos, no le falta financiamiento. Entonces me parece que ahí efectivamente este es un grave problema. Fue muy importante esta reunión, esta comisión realizada acá de Seguridad Ciudadana, cierto que el colega José Lago, el presidente, bueno, estuvieron alrededor de 10 consejeros regionales, si no me equivoco. Eso es importantísimo porque en su mayoría estuvimos dispuestos a escuchar las inquietudes no solamente de los dirigentes, sino también de la ciudadanía que estuvo masivamente acá. Y bueno, estuvo el alcalde, el gobernador, cierto, el fiscal y otras autoridades también de acá de la provincia y de la región, carabineros también, cierto. Y bueno, se escuchó detenidamente todas las inquietudes de los dirigentes de la Tirana, de Pozo al Monte y de otros pueblos de acá de la comuna de Pozo al Monte, donde finalmente se llegó a una, a una, se la escuchó atentamente. Y lo que el clamor, el clamor de ello es más dotación de carabineros, más, más motos, más, más camionetas, cierto, para el tema de las, las rondas policiales. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a apoyarlo a todas las instituciones policiales, cierto, y porque no también a la municipalidad, porque ellos también tienen proyectado recursos, solicitar recursos para el tema de la luminaria, cierto, de cámaras de seguridad. Por lo tanto, fue una reunión provechosa. Obviamente se acordó también en comisión oficial al Ministerio del Interior, cierto, para solicitar mayor dotación de las policías acá, no solamente a la Tirana, sino también para Pozo al Monte. No debemos dejar de mencionar que el aumento de la criminalidad marcó un antes y un después cuando en el poblado de la Tirana, los hechos delictivos aumentaron en forma alarmante. Y porque si de verdad queremos un verdadero desarrollo sostenible, este no se puede lograr sin seguridad y viviendo con miedo. Por eso la importancia de la reunión del Consejo Regional de Tarapacá, ya que este cuerpo colegiado está preocupado de ayudar a tener una mejor seguridad en nuestra comuna, porque si queremos comunidades donde las personas puedan vivir tranquilas y donde los niños vayan a la escuela sin miedo, tenemos que actuar para transformar el entorno de violencia. La sesión de la Comisión de Seguridad del Consejo Regional fue presidida por el consejero regional, José Lagos Cosgrove, quien estuvo junto a dirigentes de la comuna. Además participó activamente el alcalde de la comuna, Richard Godoy Aguirre, el gobernador del Tamarugá, Luis Tobartoledo, el mayor de carabineros Héctor Cabrera, el fiscal provincial de Tarapacá, más representantes de la PDI de la Defensoría Regional y los consejeros regionales, Verónica Aguirre, José Carvajal, Jorge Zavala Valenzuela, Iván Pérez Valencia, Javier Yardes, Eduardo Mamani, Pablo Zambra Venegas y Lautaro Logos Lara.